eso porque la amamos a ver subele y todo con la palma y dice María 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 en la cabina María en la cabina hoy estamos extasiados estamos felices el Root Power está en la cabina porque ella es argentina cantante baila y escribe poesía compositora ella le gusta Dragon Ball 21.6 millones de oyentes en Spotify tiene la cuerpa más sabrosa del mundo y estoy enamorado no te culpo con ustedes María Becerra ¿cómo estás? ¿cómo estás? ya sé están locos no mereces menos la verdad bienvenida a México bienvenida a la cabina del Debraye gracias por honrarnos con tu presencia ¿cómo te sientes en estas primeras horas en México? bien la verdad súper bien este nada un país hermoso me encanta me encanta la gente me encanta o sea la cultura en general las personas acá son muy del humor de la buena vibra del chiste y ayer me pasó también un montón de entrevistas y no se me hizo ningún momento pesado fluía charlábamos nos cagábamos de risa fue súper lindo estamos bien felices de que estés aquí la verdad y a mí me encanta tener a mujeres empoderadas fuertes triunfadoras con talento en la cabina tan jóvenes y es una gran responsabilidad la que tienes o sea ¿qué pasa cuando sales a la calle y tienes millones y millones y millones de mujeres y de hombres que María Becerra te amo quiero ser como tú ¿qué ejemplo les das? ¿qué les dices? a ver hagan esto pónganse así pónganse truchas uy yo de ejemplo soy mala la verdad mi consejo que nadie me tome de ejemplo no qué sé yo siento que es un camino este camino de la exposición de la responsabilidad pública digamos que tenemos al comunicar al mostrar un montón de cosas siento que bueno lo voy aprendiendo de a poco o sea tengo 22 soy como que chica todavía una bebé sí y no estoy hace mucho que digamos en la industria entonces todavía voy aprendiendo ahí esa responsabilidad a veces la cago pero ahí estoy manejándolo ay es una hermosa sí sí así Poncho Poncho está enamorado y no lo culpo pues es que qué te digo es papa casada perro sí no yo sé pero eso no impide que se admire la belleza y el talento que por cierto desde muy chiquita sé que comenzaste con clases de canto muy chiquita también comenzó tu carrera qué decían tus papás porque normalmente a ver lo que ocurre cuando uno se quiere dedicar a algo que tiene que ver con arte y estas cosas es de te vas a morir de hambre estudia una carrera me gustaría saber cómo tú desde muy chiquita cómo veían esto lo apoyaron sí mis viejos siempre o sea se dieron cuenta que yo cantaba como a los siete años y ahí empezaron a mandarme a canto que canto que comida musical que teatro que todo y siempre me bancaron llevándome a los castings llevándome a la escuela a la escuela de música llevándome al colegio también como que siempre estaban de acá para allá conmigo mi hermana y yo hacemos un montón de actividades canto, teatro, gimnasia taekwondo hacemos de todo y siempre nos bancaron en todo lo que quisimos hacer ay qué bueno qué padre bendecida se nota se nota cuando un artista la estudia se nota oye mi querida María de Serra tenemos aquí unos papelitos donde vienen preguntas intensas incómodas sabrosas y queremos que nos responda y es papelito papelito a ver Dios mío tengo miedo a ver celebrity crush que conociste un artista que tú ya conozcas en el mundo del espectáculo que digas que cocha tancha bocha no se vale hablar de nosotros yo sé que pasa normalmente no, no tengo celebrity crush que haya conocido nadie te ha gustado así de locura no no tipo ni yo ni John Mendes viste como que son como los crush si George Clooney Brad Pitt no nadie y menos que haya conocido órale órale quién es tu celebrity crush que no has conocido mi celebrity crush que no conocí ay el actor este ¿cómo se llama? Chaining Tatum ay bien es que baila que cocha tan chavo chas bailame siempre fue mi crush de chiquitita cuando lo vi por primera vez creo que en 21 Champ Street sí ahí ahí se volvió mi creta después me vi todas las pelis Magic Mike que la segunda es que Magic Mike que este que el otro lo adoro ahí es hermoso a ver venga otro papelito yo ahora sí que desconozco tú no te pareces así que no te emociones no 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 para nada ni me quiero parecer ese Channing Tatum o como se llame está hermoso y baila increíble te lo juro es top es top muy bien muy talentoso todo lo hace bien ok a ver a ver ¿qué es lo primero que ven tus ojos cuando alguien te gusta? uff poncho poncho me está emocionado ay ¿qué es? y a mí me gusta mucho el café ay de tus ojos basta ya por favor me gusta mucho me fijo mucho en la sonrisa la verdad a ver sonríele a ver no si yo tengo sonrisa a ver si tiene bonita sonrisa 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 de mazorca 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 son elotes el elote es como el corn el corn el choclo como el elote entonces te quedarías tú con la sonrisa yo me quedo con la sonrisa sí sonrisa ojos o sea no que tenga una sonrisa perfecta o algo por el estilo sino su cara como se transforma cuando se ríe ok oye qué bonito qué poético y poncho sí verdad sí verdad estoy ilusionado no oye escuché que escuché que tienes ya escrita tu tema bichota ¿no? le llamas tu bichota que viene no sé si venga en este álbum o automático es el tema que te referías por no no es que a ver tiene un tema un tema top adiós tal que ella considera que es su tema bichota su tema el automático el automático yo creo que todo lo que hace se me hace muy bichota se me hace muy ganador te me haces una chava muy chiquita o sea estás muy chava y te paras en un escenario y es como de ala qué artistaza a mí me encanta todas ahorita estábamos platicando con qué canción iniciamos cuál ponemos y todos discutiendo cuál era nuestra favorita ¿no? o sea eres una gran artista y automático aquí la tocamos es que a ver tú hablaste de la canción me acuerdo que lo vi en una entrevista y escuché automático y dije es esta la canción que me daba mucho gusto porque habías como alcanzado mucho éxito pero siempre con estos featureings o cobijada por alguna por alguna figura y ahora ya solita solita bravo es por eso viste las ganas de que el álbum sea solista porque me pasaba de venir de muchos feeds que yo amo colaborar o sea me termino siendo amiga de los artistas de las artistas aprendes un montón te nutris son gente que está hace años en la industria y es hermoso que te acobijen así como vos decís pero nada yo ya tenía una necesidad de un proyecto encarar bien un proyecto bien sola hacer lo que yo tenía ganas de hacer básicamente porque al colaborar con un artista es como que nunca podés volcar 100% tu esencia quizás o lo que vos querrías hacer porque por ahí le decís en esta parte me gustaría bajar el beat o en esta parte me gustaría decir esto y por ahí ay no pero a mí no entonces es como que te tenés que adaptar es la esencia de ambos pero acá yo quería como que hacer todo lo que yo quería y escribir lo que quería y el género que quería de hecho el álbum es súper versátil es terrible es increíble ay que felicidad que sabía que habías dicho que en noviembre más o menos salía este disco ¿ya salió? no todavía no ok en diciembre ahora sí esta es la buena en diciembre amatadísimo ay mi cumpleaños es el 7 qué emoción celebremos oye vámonos con otro papelito no todas están light a ver gírale 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 a ver ahí estamos ahí va a ver qué dice momento de tu carrera en el que te sentiste famosa por primera vez que dices ya ya la rompí ya aquí que ves a tanta gente ves que te aman que te adoran y dices wow ya lo estoy logrando este sueño y yo creo cuando habrá sido y por ahí la primera vez que canté que canté en un show mío sola sí que recuerdo que esa vez salimos a la venta era la primera vez que yo salí a la venta con un show mío después ya de dos años de carrera porque me agarró la pandemia entonces fui creciendo 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 y la gente esperaba mucho un show mío y se agotaron 22 funciones qué oye cuando te quedaron María se agotaron 22 funciones qué yo estaba loca en realidad tampoco se agotaron más porque no vendimos más sí porque como mi número es el 22 sí como bueno fue saquemos saquemos hasta la 22 tipo pero no saquemos más porque me muero ¿por qué tu número es el 22? mi número es el 22 porque todo está relacionado en mi vida con el 2 con el 22 o sea yo nací el 12 del 2 del 2000 a las 2 de la tarde ok oye qué coincidencia bueno me llamo María de los Ángeles y el 22 es el número de los Ángeles sí bueno así bueno mi primer pelo llamé 222 pero me pasa siempre o sea bueno yo creo en esas cosas realmente o sea que me aparece de repente el número o el 22 o el la hora o pasa un colectivo que tiene el 22 justo cuando estoy por tomar una decisión importante en mi vida y yo siento que eso es como una señal como que estoy yendo por el buen camino tatúate el 22 tatúate el 22 ahorita en la cara Alfonso Alfonso aquí póntelo ¿qué crees? te voy a enseñar no no ya sería de un guay loco ¿no? vení tatuado todo el pecho tatuado oye oye sabemos que va a estar en el Coca-Cola un evento impresionante en México la verdad ya no hay boletos todo el mundo quiere ir estás en el main stage estás donde están los artistas más importantes los reggaeternos más importantes tú como mujer representándonos a ver cántenos un pedacito de alguna ocasión ¿sí? pero tú eres una de las más fuertes la net vamos a ser honestos ella si hay elenco femenino pero estamos hablando como de los principales principales y tú estás ahí ay oye mira ella y hay un 22 ahí grande cántenos un pedacito automático por favor para que te escuchen los que no tienen la dicha de ir a este evento ok vamos un pedacito para la gente que no va a poder ir sí polón automático semifanático cómo se siente si rebotan los neumáticos a 150 aunque no haya prisa y que solo sean testigos los parabrisas polón automático semifanático cómo se siente si rebotan los neumáticos a 150 aunque no haya prisa y que solo sean testigos hola aquí se canta señores qué bonito de verdad qué top tengo una ahorita que cantaste me acordé del día que saliste a los grammy's al lado de J Balvin terrible cómo es no 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 cuál terrible no pero terrible de qué emoción claro es que es que es terrible cálmate 22 me encantaría saber cómo es o sea porque a ver estás acostumbrada a cantar para tu público o sea es como tu cancha tus reglas este juegas de local pero en los grammy's tu público es jc beyonce liso o sea estás bajo el escrutinio de un montón de artistas cómo fue eso eso creo que fue lo más difícil que hice en mi vida no de hecho yo no quería ir ¿en serio? sí cuando me encontré J Balvin mi manager todos estaban como se metió a cantar a los grammy obvio que decimos que sí ¿no? y yo no cancélale cancélale no quiero no quiero y hasta el último momento estuve como no no pero cómo voy a hacer no sé qué me voy a quedar en shock me voy a quedar muda no voy a saber qué hacer estuve paniqueando y una vez que dije que sí tipo dije que sí porque tenía que ser valiente ¿entendés? no tenía que dejar que me gane el miedo dije que sí y después me arrepentí de haber dicho que sí estaba todos los días dije que sí la puta que me parió muriéndome de miedo pero en realidad fue la mejor experiencia que tuve en mi vida obvio que no me arrepiento y estoy agradecidísima con José de haberme invitado porque esa era su presentación de los Latin Grammy era J Balvin en los Latin Grammy y él hizo una canción de él y decidió la otra hacerla conmigo o sea llevarme ahí ¿entendés? pudo haber hecho otra de él solo o pudo haber puesto mi voz en la pista pero él me invitó ahí entonces eso es algo que valoro un montón y fue claro los Grammy ah dije el Grammy no los Grammy es que fue los ganadores los triunfantes y nada fue terrible o sea yo de hecho en ningún momento miré al público en ningún momento ok hizo la performance y yo lo miraba a José y no lo dejaba de mirar miraba y cantaba y así así al público no sé que yo estaba así mirándolo a él no podía mirarlo al costado porque yo sabía que ahí estaba Lady Gaga que yo y yo si lo miraba yo me moría ay que padre público humilde el que estaba ahí de verdad estoy bien feliz de que estés aquí te vas a ir con el último papelito antes de despedirnos para que nos digas a ver yo ya me emocionada a ver pásame el papelito a ver ¿qué dice? ¿quién te rompió el corazón? ¿quién? cuéntanos una historia seguramente en la primaria en la secundaria o en algún momento alguien te rompió tu corazón ¿algun novio? seguro como siempre la porra te saluda novio eso no se le hace a María Becerra la vez más grande que me rompieron el corazón fue muy triste yo tenía 12 años bueno yo siempre de mi colegio fui la más chiquita como la primera de la fila o así también la más chaparrita o sea de cuerpito viste que yo soy petit mini y nada mis compañeras ya no sé a los 13 todas ahí desarrolladas todas grandotas no sé todas ya estaban en esa etapa y yo estaba todavía niña y y yo me acuerdo que estaba enamorada de un chico que se llamaba Tiago Tiago fui y le dije y le dije que me gustaba Tiago me gustas mucho estoy enamorada de vos ¿sabes lo que me dijo? ¿qué te dijo Tiago? me dijo algo como sos linda de cara pero sos muy plana me dijo no ahora si ya me puedes poner el audio de la porra de la porra te saludó gracias estoy a punto de dejar la entrevista para ir a buscar a Tiago y me acuerdo que ese mismo día él estaba besándose con la más linda del curso con la más potra estaba ahí yo estaba tipo ay me generó una tristeza ese día un hijo de puta no pero hoy Tiago hoy Tiago ha de estar revolcándose así ¿por qué lo hice? soy un tonto porque eres hermosa talentosa espectacular estamos muy felices de haberte tenido aquí por favor preséntanos tu canción automático como si fueras locutora la puedes cantar la puedes bailar para que toda la gente que te está escuchando diga María Becerra a ver a ver que se ve a ver a ver bueno mis queridos oyentes ahora los vamos a dejar con un temazo el verdadero palo de los últimos tiempos número 3 en México en todo el país canción de María Becerra que raro que nos venga con otro palo así que acá le vamos a dejar automático vamos un aplauso María Becerra el de Brian vamos